Continuamos con las operaciones de conjuntos con varios SELEC, aprendimos la de unión, unión AL, la de intersección o intersect y nos resta ver la de MINUS, que significa resta o diferencia. Como cualquier otra operación de conjuntos, MINUS se emplea cuando los datos que se quieren obtener pertenecen a distintas tablas y no se puede acceder a ellos con una sola consulta. Del mismo modo, las tablas referenciadas deben tener tipos de datos similares, la misma cantidad de campos y el mismo orden de campos en la lista de selección de cada consulta que intervenga en la operación de resta. MINUS o diferencia, devuelven los registros de la primera consulta que no se encuentran en la segunda consulta, es decir, aquellos registros que no coinciden. La sintaxis es sentencia SELEC 1, MINUS sentencia SELEC 2. No olvide que las consultas deben tener el mismo número de valores retornados y los valores deben ser el mismo tipo. Vamos al problema que venimos trabajando. Una academia enseña ese idiomas, da clases de inglés y francés, almacena los datos de los alumnos que estudian inglés en una tabla llamada inglés y los que están inscriptos en francés en una tabla denominada francés. La academia necesita el nombre y domicilio de todos los alumnos que cursan solamente inglés, no presentes en la tabla de francés, para enviarles publicidad referente al curso de francés. Empleamos el operador MINUS para obtener dicha información. SELEC NOMBRE, COMA DOMICILIO FROM INGLÉS MINUS SELEC NOMBRE, COMA DOMICILIO FROM FRANCÉS. Obtenemos los registros de la primera consulta que no coinciden con ningún registro de la segunda. MINUS puede combinarse con la cláusula ORDER BY. Lo probemos a esto, pasemos a borrar y crear nuevamente las dos tablas de inglés y francés, a cargar algunos datos de prueba. Hasta acá tenemos cargado todos los datos y vamos a hacer el MINUS. Vamos a mostrar también los datos FROM INGLÉS. Bueno, ejecutemos los tres SELEC. Y bueno, acá tenemos los nombres, a quién se les enviaría, dice. La academia necesita el nombre y domicilio de todos los alumnos que cursan solamente inglés, no presentes en francés. Esta es la tabla de inglés. Y que no están estudiando francés. Para enviarles publicidad referente justamente al curso de francés que están haciendo estos otros alumnos. Pero los registros presentes en ambas tablas, Daniel Duarte y Estela Esper, como vemos, están en francés. Daniel Duarte y Estela Esper están también en inglés. El resultado muestra los registros de la primera consulta que no coinciden con ningún registro de la segunda consulta. Los registros presentes en ambas tablas son estos dos. La academia, entonces, como vemos, los que no coinciden son Ana Acosta. Ana Acosta está haciendo inglés, pero no está haciendo francés. Y a ella se le va a enviar la publicidad. Lo mismo, Bettina y Carlos. Bettina y Carlos no están en francés. Bettina y Carlos están solamente en inglés. Y la academia necesita el nombre y domicilio de todos los alumnos que cursan solamente francés. francés, no presentes en la tabla de inglés, para enviarles la publicidad referida al curso de inglés. Empleamos el operador minus para obtener dicha información. Pero ahora hacemos el minus, antes era inglés, minus francés. Ahora hacemos francés, minus inglés. Tenemos como resultado... El resultado muestra los registros de la primera consulta que no coinciden con ningún registro de la segunda consulta. Los registros presentes en ambas tablas, Daniel Duarte, Esteban y Esper, no aparecen en el resultado final. Bueno, con esto hemos visto que podemos hacer la diferencia, la intersección y la unión de resultados de comandos o instrucciones SELEC. Dejo un enlace debajo de este video para que hagan algún otro ejercicio más utilizando el minus. Gracias.